7.52 minutos en la mañana de este jueves, estamos a 11 de julio, buen momento para hablar con Richard Douglas, actor dominicano que siempre nos trae su opinión personal sobre películas, series, que él va encontrando en el camino y le impacta su vida. Y las emociones, sí, eso me gusta. Richard, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, hoy lamentable sin Cintia, pero bueno, estamos aquí, ¿verdad? No, ella está bien, ella está descansando, así que nada de lamentar, ella está bastante bien, está en descanso. Es lamentando su ausencia en el programa, es lamentando su descanso, nos alegramos por su descanso. ¿Cómo estás Richard? Qué bueno conectar contigo. En plataformas como Netflix, nos trae ahora una película que se llama Un Asunto Familiar, o en inglés se llama A Family Affair, que no es un asunto, sino como en dominicano sería como un agarre familiar. Ok, a orden. Es una comedia simple, pero es una comedia muy bien elaborada, muy bien dirigida, muy bien manejada, por un director que se llama Richard Lagravenez. Richard Lagravenez es un director con una gran filmografía, pero le gustan mucho estos temas como románticos y ha trabajado en estos temas mucho. Aquí él logra un efecto importante, porque tú empiezas viéndola como una peliculita de esa simple, pero se fundamenta en las actuaciones y eso la hace más o menos más atractiva y la hace más o menos más con deseos de que tú termines de conocer la trama por completo. La trama en sí sigue siendo sencilla, sigue siendo simple, pero hay muy buenas actuaciones en esta propuesta. Sobre todo porque este director se apoya en actores de una gran filmografía y que además tienen un gran aprecio, yo supongo, por la gente que los ha seguido. Es el caso fundamental de quien es la principal actriz, que es doña Nicole Kidman, igual que su ex marido se niegan a ser viejos. Sí, pero qué verdad que es doña Nicole. Ya, no, doña Nicole es increíble. Sí, pero ella y su marido parece que hicieron un pacto, no sé con quién, para no hacerse viejos nunca. Es cierto. Don Cruz se tiró en una motocicleta, en una cosa que tú decías, pero por un muchacho del día, día loco que tú estás, con todos esos años tirándote de esa cuestión, con un paracaídos, una cosa. Bueno, aquí Nicole Kidman hace de una mamá, de una muchacha joven, ya graduada y todo, pero es de esa mamá moderna, esa mamá bellísima, jovencísima, que no se pone vieja. Y esta muchacha trabaja para un actor dentro de la película que se ha hecho muy famoso con un personaje, pero así mismo su ego tiene súper infladísimo. Y termina este encuentro de este jefe de su hija con la mamá en un encuentro amoroso, afectivo. El tipo cambia su forma de ser, su forma de actuar para lograr concretar ese amor. La hija es Joy King, que es una jovencita también muy destacada, con una gran filmografía, que hace, a propósito de World Voices, hace la voz de la hija de mi villano favorito, ¿se acuerdan? Sí. Que hay dos carajitas, y ella es una de las carajitas, la voz. Ya. Entonces, el gadán, el actor, es Zac Efron. Zac Efron es un actor, también con cierta edad, pero un tipo que se ha conservado muy bien, un fortachón, un buen mozón, un tipo bien fit, que se cree que está más bueno de lo que está, pero realmente está buenísimo. Entonces, esta combinación, también el director se apoya en actrices o en actores de mucha data, de una gran filmografía y de mucho peso actoral, como es el caso de Kate Bates, no sé si te supongo que no necesito presentación, esta mujer ha trabajado como en nueve mil películas, es muy conocida. Sí, igual, doña Kate Bates, claro. Otra muy conocida, que también está en la película, es Shirley MacLaine. Ah, pero estamos hablando de actrices de alto nivel. De mucho peso, de mucho peso, y ese apoyo en esos actores hace que la película sea atractiva y hace que tú te quieras quedar hasta terminar de ver la trama. Es una comedia simple, repito, pero es una comedia muy bien llevada, muy bien manejada, muy bien actuada y, sobre todo, muy bien ambientada. Bueno, búsquenla, está en Netflix, se llama Un Asunto Familiar, o en inglés, A Family Affair. No se la pierdan, es una buena oportunidad de disfrutar de buenas actuaciones y gracias a ustedes por este chance y al Supermercado Nacional, la gran diferencia. Gracias, Richard, por traernos A Family Affair. Yo intenté verla, sí, pero intenté. ¿Y qué pasó? Es posible que mi ánimo no estaba en ese tipo de... En ese momento. Y entonces, al final caí en lo que siempre cae. Claro, arrancando cabeza. Sí, entonces le voy a dar una segunda oportunidad. Sí, vi los primeros diez minutos y dije, no, this is not for me. Pero después de escuchar a Richard, pues vamos a dar una oportunidad. Ay, con esas tres actrices que él mencionó, o sea, nada más por ellas trae que verla. Lo que tengo que entrar en el mood para ahí. En el mood. Sí. Richard, buenísimo, muchísimas gracias por traernos esta sugerencia de actuación y demás. Y, por cierto, no quiero dejar pasar este momentito para traer aquí a la mesa, así brevemente, Richard, y destacar los comentarios que hace algunos días tú, que fueron recogidos en los medios nacionales sobre tu pensamiento sobre el tema de los medios de comunicación. Ah, sí. Un tema que desde hace algunos años ya tú habías abordado y desde Camino al Sol somos testigos de cuando tú fuiste y te sentaste con la ministra y fuiste a distintos medios, hablaste al respecto y como que mucha gente no entendía en aquel momento a lo que tú te estabas refiriendo sobre la vulgaridad en los medios de comunicación, sobre un uso abusivo de cara a la misma audiencia de lo que estaba ocurriendo. Pasaron varios años para que al parecer la gente notara que es lo que estaba ocurriendo. Así es que hacerte ese reconocimiento público porque lo habíamos hablado en aquella ocasión que siempre ha sido una constante desde Camino al Sol, porque se puede hablar de cualquier cosa utilizando el lenguaje, el tono adecuado, porque no hay tema prohibitivo en esta época, pero sí debemos cuidar y respetar las formas. Claro, gracias Rey por referirte al tema. Yo hace tiempo entendía que yo lo que hice fue una advertencia, quizá yo, Papá Dios me dio una luz para advertir lo que podía pasar y es exactamente lo que está pasando. Se le fue la mano y el exceso de libertad también es dañino. Que haya libertad de expresión no significa que tú puedas decir lo que te dé la gana por un medio de comunicación y deformar a través de eso que estás diciendo. Entonces, nosotros hicimos nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor intento. Encontramos un respaldo directo, inmediato, de parte de Milagros Germán, antes de ser la ministra de Cultura, cuando estaba en la presidencia, en la comunicación de la presidencia. Pero después de que fue ministra, parece que la falta de voluntad política de la Aropó, el tema de la vulgaridad de los medios de comunicación es un tema de miedo de parte de las autoridades. Hay miedo a controlar, a controlar no, a regular, ni siquiera controlar el libertinaje que existe en los medios de comunicación. Porque hubo un exceso, hubo un exceso que causó un escándalo. ¿Por qué teníamos que llegar hasta ahí si podíamos evitarlo antes? Y es eso. Podíamos evitarlo antes. Es eso. Richard, un gran abrazo, amigo. Buenísimo, Richard. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo y gracias por referirte a eso, Ray. Bueno, y la música de la película, de la serie que nos acaba de sugerir, un asunto familiar de Richard Douglas que acaba de sugerirla. La música es de Siddhartha Koshla. Él es un compositor, arreglista y sobre todo hace mucha música para el cine. Ha tenido seis nominaciones a los Grammy y creo que ganó una de esas veces. Así es que vamos a escuchar esto precisamente de esta película que nos dice Richard. Se llama Double O Zara. Así seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!